Natividad Estéreo Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional La familia está llamada a ser templo Casa de oración Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura Una oración que se hace vida Para que toda la vida se convierta en oración Juan Pablo II Queridos hermanos tengan ustedes un feliz día en el Señor Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM Y a este su programa Casa de Oración Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar En esta tarde del día viernes con mucho entusiasmo y cariño Todo bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Angie y su hermana Sara Sara, hola Sara Frente a los micrófonos mi esposa Eri y quien sea Iván Les damos la más cordial bienvenida Hola Eri Hola Iván, hola queridos amigos Bendecido, bendecida tarde, bendecido día para todos Que Dios nos colme de su gracia, de su amor, de su paz De tantas cosas que necesitamos, ¿verdad? Materiales, espirituales Y entonces el Dios que de todo consuelo El Dios que sobrepasa su paz, su amor Que sobrepasa lo que nosotros podemos pensar, imaginar Este con cada uno de nosotros Amén Y bueno, precisamente hablando de consuelo Este, esta semana, el lunes Celebramos La asunción De la Santísima Virgen María del Cielo Y en eso La fiesta De la Virgen de la Consolación de Tariva Así es Saludos para todos los La gente de Tariva Especialmente para mi esposo, ¿verdad? Los taribellos ¿Ah? Los taribellos Para, ah, no son taribellos No, taribellos Ah, qué bien Todos somos bellos Está bien, ya se cambió el nombre Son los taribellos, claro Este, bueno, bendiciones para todos Porque realmente Este, la Virgen de la Consolación Pues es patrona del Táchira De todos nosotros Claro que sí ¿Verdad que sí? Y es la Virgen María Y bueno, a ella la honramos La veneramos Y la creemos Por ser la Madre de Dios Y la Madre nuestra también Y bueno, mis queridos hermanos Que el Espíritu Santo Nos ilumine A nosotros Y a ustedes Que sea el Espíritu Santo El que nos guíe Para poder llevar Este programa Que ya llevamos Dos viernes Sí Realizándolo Pero que es importante Exacto Repasar todo esto Porque tenemos que repasar Así como Las normas del buen hallán Del buen hablante Y del buen oyente Claro que sí Exactamente Hay que volverlas a Lo más Eso es lo más Esencial Y eso es lo que tenemos que hacer Bueno Y esto Estamos hablando precisamente De Aprende a comunicarte Con tu pareja Aprende a comunicarte Con tu esposo Y este Pues hablábamos En estos programas De esas exigencias Que tenemos que tener Para el diálogo Para un diálogo Efectivo y eficaz Dijimos Que el diálogo Es un encuentro amistoso Que a mayor serenidad Mayor comunicación Que la sinceridad No debe disminuir El respeto Que la actitud pacífica Frena la agresividad Que el sentirnos libres Suprime los complejos Que el pluralismo O la diversidad De pensamientos Es un buen camino Para llegar a la verdad Que se impone La claridad Para hablar El mismo idioma Que debe ser O sea Debemos ser claros Para poder hablar El mismo idioma Y hay que pedirle Al Espíritu Santo Tener diferentes pensamientos Y actitudes Pero Que podamos entender Llegarnos A un acuerdo Exacto Un acuerdo Pero guiados Por el Espíritu Santo Guiados siempre Por el Espíritu Santo Y que si no podíamos Tenemos que buscar Una tercera persona Que nos ayudara Como árbitro ¿Verdad? Pero saber Que a quien buscamos Se impone La claridad Para hablar En mis idiomas Saber escuchar potencia La buena voluntad Saber escuchar Potencia La buena voluntad Cuanto menos prejuicios Más comprensión Habrá Y bueno Ahí sí Quedamos ¿Verdad que sí? En el número 10 En el número 10 Iván Por favor Bueno Primeramente quiero Desde la palabra De Dios En la primera carta San Pedro De Pedro La primera carta De Pedro San Pedro Capítulo Uno Versículo Ocho Dice En fin Vivan todos ustedes En armonía Unidos en un mismo sentir Y amándose como hermanos Sean bondadosos y humildes No devuelvan mal por mal Ni insulto por insulto Al contrario Devuelvan bendición Pues Dios Los ha llamado A recibir bendiciones Palabra de Dios Te alabamos Señor Y desde allí Desde allí Tenemos que partir En nuestra En nuestra vida Bueno En nuestra vida Digo yo Como llamados En el matrimonio Como novios también Desde ya Poder Regar Esa Buena Comunicación Poder Sembrar La matica De la comunicación Exactamente Exactamente Esa matica De la comunicación Porque estábamos diciendo Incluso hemos dicho En estas reflexiones Que hemos tenido Estos dos programas Anteriores Que al final De nuestros días Los que ya estamos casados Y tenemos bastanticos años Por ahí La semana pasada En el barrio Bolívar En la eucaristía De allí Del barrio Bolívar Una pareja De 55 años De casados No 50 Creo que era Por las bodas de oro Las bodas de oro 50 años O sea Jóvenes Se veían Se veían muy jóvenes Y yo decía Ay que bonito Pero 50 años de casados Bueno Imagínate Nosotros vamos a cumplir 26 años de casados 27 años Perdón 26 cumple Leonardo 27 años de casados Y bueno Tenemos que Y también nos vemos jóvenes Claro Estamos jóvenes Por supuesto Sí Dios mediante Que el Señor Nos conceda Llegar juntos A la ancianidad Son nuestras oraciones Pero decíamos Que al final De nuestros días En el transcurrir De los años Como matrimonio Como casados Si hemos cultivado Una buena comunicación Ella es la que nos va A acompañar Hasta el final De nuestros días La buena comunicación Claro que sí Entonces podemos Por eso tenemos Que repasar Y eso es lo que Estamos haciendo Estos dos programas Y hoy también Vamos a seguir Hablando al respecto La mutua estima Facilita la comunicación De sentimientos Cada uno se siente Despreciado en sus opiniones Qué difícil Será Un acuerdo En los conflictos Claro Siempre hay una dificultad Para ponernos de acuerdo El clima de mutua estima Es necesario Para el diálogo De reconciliación ¿Qué quiere decir eso? Bueno Pues tenemos que ponernos De acuerdo Tenemos que limar diferencias Disculparnos Por alguna ofensa Que hemos cometido ¿Verdad? Como dice Bajarnos ¿No? Bajar ese Como dice Popularmente Lo echamos por allí Bájale dos Bájale dos O bájale uno O sea Si estás muy ¿No? O enterado Muy Enardecido Pues hay que bajar Hay que bajar Y hay que pensar En la humildad En la sencillez Para poder ¿Qué? Reconocer Por supuesto Los errores Presentar excusas Y todo lo demás Para el diálogo Que pretende Encontrar la verdad Conseguir unidad Y salvar el bien Como Cuando un interlocutor Se siente estimado Es de esperar Que corresponda Con la misma moneda El clima de mutua estima Es en definitiva El diálogo Propio de amigos Claro Por eso también Junto con la comunicación Pues hay que cultivar Esa amistad No quiere decir Con eso Que de repente La pasión El amor Van a estar Por debajo De la amistad ¿No? Hay que Eso va a estar Siempre Siempre Por encima Por supuesto Porque somos esposos Pero también Tiene que haber Esa amistad Porque fíjate Muchas veces La esposa o el esposo Quizás trata mejor A los de afuera Que a su propia esposa Que a su propio esposo O sea Le tiene mayor estima A alguien que está afuera Que a la esposa Entonces para el de afuera Es lo mejor Y soy todo oído Exacto Y soy todo oído Y es lo mejor Y entonces para la esposa Es lo que sobra O para el esposo Es lo que sobra Y a veces hasta para los hijos Entonces tendemos a hacer Lo mejor Para todos los que están afuera Pero para el que está en la casa Es lo peorcito Entonces No hay estima No me siento estimada Y al no sentirme estimada ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué? Si no me escucha Si no me quiere Si no me estima Bueno, pero eso se dice ahí Hay que limar asperezas Si hemos actuado mal Pues reconocer el error que cometí ¿Para poder qué? Para poder crear un ambiente Un clima Donde podamos centrarnos Claro Porque uno puede cometer errores Pero lo importante Es reconocerlos Y pedir perdón Ok Sí El siguiente punto Es que para un diálogo Tiene que ser De centro a centro O sea De corazón a corazón Tengo que dar Y merecer confianza Y va Por eso es que Uno escucha tantas parejas Que dicen Perdí la confianza O sea Cuando se pierde la confianza Exacto Ya para que Dios mío Hay que recuperar Nuevamente Esa confianza Hay que recuperar Nuevamente Eso que esa persona Me tenía Que muchas veces No sé por qué error Pero generalmente Es por una mentira Por una infidelidad Bueno, por tantas cosas Se pierde la confianza En tu esposo O en tu esposa Y después hay que recuperarla Y para eso hay que trabajar Entonces No basta solamente Con la estima Para poder dialogar Sino que El diálogo Tiene que ser Esa clave De sentimientos De sentimientos O sea Sentir lo que siente el otro Ponerme en los pies del otro Eso es muy importante Tener una gran confianza En tu opinión Y en tus Y en tu Y en lo que tú vas a opinar De mí Claro Lo que voy a transmitir En tu persona Saber que Si tú me vas a decir algo Es porque tú Realmente me amas No O sea Que la persona Que más me ama Me está diciendo Supóngase Que mi esposo Me diga Mi amor Mi amor Mi amor Este Este que tú me digas Este Esa ropa Te queda mal No se te ve bien Entonces yo confío Porque yo sé Que Iván me quiere Y yo le creo Pero si no te No te tengo confianza O como dice mucha gente Me resbala Lo que me digas Yo sigo vestida Como estoy Y no le No le presto atención A lo que yo le estoy diciendo A lo que tú me estás diciendo Sí Entonces La confianza Es el termómetro Del amor Del amor Y la amistad Es el termómetro Y entonces Entonces fíjate Una actitud Que no exige Que no se exige Se merece Con la práctica De las exigencias Del amor auténtico O sea Si tú No me has dado confianza Yo tengo que exigirte Que poco a poco Tú vayas O sea Te ganes La confianza Para recibir confianza Hay que darla Y hay que merecerla Tampoco me puedo resignar A vivir No Yo ya no le tengo confianza Y se murió la confianza Y más Nunca lo va a tener confianza No Y lo peor es que No De ahí en adelante Se empieza a generalizar Exactamente Y cuando uno escucha Es que para qué No Bueno Algo que dicen Muy 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 seguido Es que los hombres Todos son iguales Todos son iguales Y las mujeres también Todas son iguales Bueno Esto está muy 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 importante Que lo que lo podamos conversar Vamos a escuchar música Y al regreso Venimos con más de Casa de Oración Ya volvemos Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración Bien Continuamos En su programa Casa de Oración Nuestro número de teléfono 04247041430 Repito 04247041430 Allí nos pueden escribir A través del whatsapp O en la mensajería de texto De eso Y también al teléfono Y al teléfono de cabina 02763431662 Continuamos Y estamos hablando Ese del diálogo ¿Verdad? De centro a centro Y de dar y merecer confianza Fíjate que No podemos resignarnos A vivir sin confianza Y el amor Es el corazón De la vida matrimonial El amor El amor Es el corazón De la vida matrimonial Y el centro Del corazón O sea El centro Del amor Es la confianza Y yo le añadiría El respeto El respeto La confianza Perfecto Claro El centro El núcleo Del amor El núcleo Del amor Es la confianza Quiero contar una historia Bueno La hermana Glenda Tiene una canción Y entonces Antes de comenzar la canción Habla de una historia De un muchacho Que no tenía Que darle a la novia O sea Era el día de los enamorados Y entonces El muchacho Le dio un corcho Un corcho Un corcho Y entonces La muchacha Le dice Bueno yo no sé Si fue la muchacha O el muchacho O el muchacho O la muchacha Bueno total Fue que Se regalaron Uno al otro Le regaló Fue un corcho Y en el centro O sea Un corcho En forma De corazón Y en el centro Del corcho Estaba Había Un huequito Y entonces Este Le pregunta Creo que fue la muchacha Mi amor ¿Por qué me regalas esto? Y dice Porque Te estoy regalando Mi corazón Porque te amo Pero quiero decirte Que aunque yo te ame Muchísimo Mi corazón Está incompleto Si no está El amor de Dios En mi corazón Ese huequito Que está en el centro Representa El amor De Dios En mi corazón Entonces Fíjate Así es Si no tenemos a Dios Que ya lo vamos a hablar Más adelante Como el centro De nuestras vidas Como el centro De nuestra comunicación Como el centro De nuestro hogar Aunque pongamos En práctica Muchas cosas Pues A ver Somos seres humanos Y siempre vamos a caer Pero Dios Nos levanta Entonces Dios es el que hace Que esa confianza Se vuelva A recuperar Claro que sí Bueno Entonces aquí Mi amor Y esa confianza Dice aquí Que pues Las mujeres santas Habla Habla Pedro En la primera carta De San Pedro Ellas Confiaban en Dios Y se sometían A sus esposos Bueno Y habla también De la confianza De los esposos ¿No? Claro Así como Nosotros tenemos Que someternos Al Dios ¿Verdad? Porque nuestro Dios Y Señor Y nos habla también La palabra De esposa Sométense a sus esposos A sus maridos Pues también va Esa confianza ¿Por qué se someten? Porque ellas confían En Dios Así como Nosotros confiamos ¿En quién? En Dios Entonces tiene que haber Esa confianza El Señor Nunca defrauda Nunca defrauda Es como un barco Iván Y el capitán De ese barco Tiene que ser Es el señor Y el vicecapitán Yo no sé cómo se dice El que le sigue Es el esposo El marinero Exacto Bueno Los marineros Serían los hijos Bueno Pero ahí está la esposa También como la ayudante Del vice Así es Bien Otro punto Que queremos compartir Con ustedes Es Fomentar la unidad Gran motivación Para el crecimiento Del matrimonio Fomentar ¿Qué? La unidad La unidad La unidad Hace unos días Escuchaba Nuestro sacerdote Nuestro párroco El padre Luis Diciendo De una de las familias Que no es lo mismo Unidad Que fidelidad Ah ¿Por qué? Porque era un matrimonio Era Sacamento del matrimonio Una Un El rito En el rito matrimonial Entonces en el momento De los anillos ¿Verdad? Él preguntó Que qué significan Los anillos Las argollas Entonces alguien dijo Unidad El padre dijo No Unidad Está bien Pero no es la unidad La unidad Es una cosa Y la fidelidad Es otra Y los anillos Marcan La fidelidad Para siempre Para toda la vida Pero el señor También quiere Aquí para la Para la Comunicación Que además Por supuesto Fíjate que la fidelidad Lo decíamos Tiene que ver mucho Con la confianza Y con sentirse Estimado Querido Amado Ya Pero aquí está hablando De esa unidad Unión física Ya vamos a leer De la unión Sí De la unión De cuerpos Física y espiritual Indudablemente Exactamente Esa unión Dice Existirá madurez Conyugal En la medida En que los esposos Estén unidos Física y espiritualmente Unidad Unidad Juntos El mayor tiempo posible Claro Física y espiritualmente El mayor tiempo posible Y unidos Lo más que se pueda A criterios Gustos Aficiones Y modo de educar A los hijos Ya viene la parte De la prola De la familia ¿Cómo debe Obtener esta unidad Factor indispensable Para la felicidad Conyugal? Gracias a quién? Al diálogo Gracias al diálogo Que procurará Buscar la unidad En lo fundamental Respetar la libertad En lo que Lo dudoso Y amar siempre En todo Y a todos Claro Fíjate algo Que dice allí También La unidad En las aficiones O sea En lo que me gusta En los hobbies En la salida Por ejemplo Muchas veces Bueno Es que tengo algo Que decir Muchas veces Este Por ejemplo El esposo O la esposa Dice por ejemplo Hoy tengo que salir Con mis amigos No puedo salir Con mi amiga Con mi esposa Porque tengo que reunirme Con mis amigos O la esposa Hoy va a salir Noche de chicas No puedo salir Con mi esposo O sea Mi esposo No me puede acompañar Resulta que Esas noches Muchas veces Se repiten Y se repiten Y se repiten Y cuando vemos Es que En una de esas saliditas Pues Al esposo Le llamó la atención A otra muchacha Que si estaba por allá Sola también O Este O al esposo Le llamó la atención O un hombre Que no era su esposo Y las aficiones O sea A ver Salgamos juntos Veamos algo juntos Si la esposa Le dice Mi amor Quiero ver Esta película O el esposo Mi amor Quiero que veamos Esta película Juntos Bueno Vamos a verla Vamos a compartir Pero en el diálogo Porque a veces No se dicen Las cosas No se dice Por ejemplo El esposo Salió con Con la familia Y resulta que había Un juego De Fútbol De no sé quién Y el esposo No le dijo nada A la esposa Que quería ver el juego Y Pasa que el esposo Anda todo malhumorado Mal encarado Y todo lo demás Y la esposa No sabe por qué Dígale Mi amor Mire O si vamos a salir Salgamos más temprano Y regresemos más temprano Porque Quiero ver el juego De tal cosa Y entonces Este Hay que Comunicarse Hay que dialogar Para poder saber Qué Cuáles son las aficiones Y fíjate Eso evitará Bueno Evitaría Muchos Encontronazos Entonces Alguien dice Es que es Obvio Hay una persona Que dice Es obvio Que usted tiene que saber Tal cosa No Para eso es la comunicación Nunca Miren Ustedes que me escuchan Nunca En un matrimonio Usted puede decir Es que eso es Obvio Ya tenemos Por ejemplo Veintisiete años De casados Cincuenta años De casados Y usted no me conoce Usted no sabe Lo que me gusta No diga Es obvio Cincuenta años Ni para usted Ni para Ni con los hijos Ni nada O sea no terminamos De conocerlo Exactamente Y esa es la vida Matrimonial Nunca se puede decir Es obvio Una continua Así como nos han dicho Es una continua Conquista Es una continua Enamoramiento Es un continuo Sí Todo lo que tiene que Incluso desde antes Desde novios Pues tiene que ser Constantemente También nuestra vida Matrimonial Vamos a escuchar Un tema musical Eglis Y al regreso Venimos con más De casa de oración Cero cuatro Veinticuatro siete Cero cuatro Catorce treinta Nuestro número Que nos pueden escribir Por allí Chao Nos vemos En un rato Seguimos con su programa Casa de oración Bien continuamos Continuamos En su programa Casa de oración Proclamando la buena nueva Al mundo Eglis Y estamos conversando Y hablando Con Acá en cabina Y con todos ustedes Amigos oyentes Sobre este tema Tan hermoso Tan bonito Que es la comunicación Se aprende a comunicar Aprende a comunicar Con tu esposo Con tu esposa Con tu pareja Y porque son cosas Que tenemos que estar repasando Sí Estamos haciendo un repaso Claro que sí Un repaso Bien Y hoy pues hemos hablado De que la estima Facilita la comunicación De que el diálogo Es de corazón a corazón De centro a centro Y que hay que dar Y merecer confianza Y que el núcleo del corazón Es la confianza Exactamente Muy importante Si no tenemos confianza O hemos perdido La confianza O sea Esas palabras Que uno a veces dice O escucha Es que yo ya no creo en él No confío en él Uf Entonces hay que recuperarla Y hay que recuperarla No, no Para nada A vivir sin la confianza Para eso Es el diálogo Precisamente Exactamente Y bueno De que tiene que pasar un tiempo Un tiempo Y poner a prueba A la persona también También Muchas cosas Fomentar la unidad Ya hablamos ¿Verdad? Que es importante Para motivar Ese crecimiento Del matrimonio Que sea con el diálogo Ajá Ahora vamos a hablar De que la sexualidad Es un medio Para la comunicación De los esposos La sexualidad La sexualidad Es un medio Para la comunicación De los esposos No es el fin No, es un medio Entonces En ocasiones Me hiciste acordar También de algo En ocasiones Los esposos Se reconcilian Y dialogan Gracias a la intimidad Sexual Pero No se debe limitar La comunicación Tampoco A esa unión física Sino que es un medio De comunicación Excepcional Cuando integra Palabras Y gestos Tiernos Empregnados De donación Perfecto La sexualidad Es esa donación Esa entrega Entrega Donación Sí, porque ahí no es solamente Que tú vas a entregar tu cuerpo Estás entregando Tus pensamientos Todo eso Es esa donación total Hacia la otra persona Por eso es que es algo Tan importante Tan hermoso Que no se le entrega A todas las personas Entonces Sino que es uno Al que tú prometiste Fidelidad A ese es al que se le entrega Y que sea la ocasión Para una satisfacción Personal A un acto Más de egoísmo O sea Que no puede ser Egoísta Sino que yo Tengo que Buscar La satisfacción Del otro Y bueno Y que eso nos lleve A hablar A dialogar Muchas veces También allí Hay muchas fallas Donde no se dice Que me gusta Que no me gusta Y es importante Hacerlo Fíjate que es un momento De intimidad De corazones También Donde Uno Intercambia Donde uno Después habla Donde uno Comenta Donde Fíjate lo que hice aquí Tan hermoso Gestos tiernos Gestos tiernos Emprendados De donación Entonces Muy importante Y de lo que yo decía Que me acordaba Era Por ejemplo A los A los novios Y también a los casados Porque tú me decías Más que un fin Debe ser un medio Entonces yo recuerdo Cuando yo Era soltera Ayer hace ocho días Sí, ayer hace ocho días Este Iba A A Donde un médico Que era Médico de familia Que me trataba Y entonces Este Que Dios lo bendiga Un médico Muy Muy católico Y entonces Él pues Me habló Y me preparó mucho Cuando Ya estábamos nosotros Cercanos a casarnos Me habló mucho Sobre el método De Billings O sea Los métodos De Naturales Naturales De planificación De eso De los hijos ¿Verdad? Y entonces Él me dibujaba Un muñequito Y él me hablaba De la sexualidad Cuando En un noviazgo O también En un matrimonio Solo lo que queremos Es una Es la sexualidad Entonces Él me hablaba Me dibujaba Un muñeco Una mano La mano del muñeco Y un dedo Y un dedo Muy grande Entonces Él me decía Este muñeco Está Un muñeco Desfigurado ¿Por qué? Porque tiene un dedo Muy grande O sea No hay equilibrio En el cuerpo De este muñeco Que yo estoy dibujando Entonces Eso es como si Ese dedo Fuera la sexualidad O sea Solamente Quiero Una parte Y resulta que La persona es Integral Es total Entonces Pues me hiciste Acordar de eso Fíjate Son enseñanzas Que Dios bendiga Ese doctor No lo voy a mencionar Pero Todavía vive Creo que aquí En San Cristóbal Y entonces Un médico Católico Y pues Le hablaba Me habló de eso Me pareció muy bonito Y nos ayudó mucho A nosotros A nosotros Después de casar Sí No pero Vamos Podemos hablar También aquí De De la oración De Tobías Claro Si quieres Habla Claro No no O lo dejamos Para el final Sí Yo creo Ok Otro punto Otro punto Es Amigos Vendría el número Apertura A otras personas Y tareas ¿Qué significa esto? Bueno Cuando el diálogo Se cierra En la problemática De los dos Se Se convierte En habitación Sin ventanas Todo cerrado Todo Es preciso Que la pareja Tenga muchos temas De qué hablar Además de los propios De la familia Por ejemplo La problemática Del prójimo Necesitado Y la manera De ayudarle El matrimonio El matrimonio Por ello Por ello Más que ser felices Los esposos Deberían buscar La manera De ser Útiles A los otros Con su amor De hecho Muchos matrimonios Crecieron en su diálogo Interpersonal Gracias a la actitud Y a la respuesta Y a la respuesta De servicio Cuando tú leías Me acordaba De la señora Isidre Y del señor Ali De Mario y Linda De bueno De muchos matrimonios De la fundación Que Dios los bendiga Que están en ese servicio Constante Y conocemos muchas parejas De verdad Que han salido De su propio O sea De su propio De ese cuarto Que habrá allí De esa ventana Sí De ese hermetismo De ese hermetismo Para salir A dar Lo que tienen Pero también Para salir Eglis Porque sabemos Que hay personas O parejas Que tienen un problema Una dificultad X y Z Y se encierra En que ellos Solos Pueden arreglar El problema También Pero allí es cuando Tenemos que buscar Tenemos que Abrir esa puerta Salir Y buscar Esa ayuda Ah bueno Esa ayuda Ya hemos hablado Muchas veces De el tipo de ayuda Que tenemos que buscar Perdón A las personas En las cuales queremos Pedirles esa ayuda Sí Es muy fundamental Hay que tener mucho cuidado Porque Y tú ahorita que nombraste La fundación Y hemos estado hablando Estos días Y quiero compartirlo con ustedes Pues Dentro de poco La fundación Cumple 25 años La Boja de Plata De la fundación Verbo y Vida Cuántas parejas Cuántas familias Estoy hablando solamente De familia y pareja Pero mujeres Hombres 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 Han pasado Más que por la fundación Es En buscar En haber salido De esas cuatro paredes De ese encierro De buscar y salir ¿Para qué? Para buscar esa ayuda ¿Verdad? ¿Para qué? Para su propia vida ¿Verdad? Y poder obtener En el amor de Dios Indudablemente Porque todo desde allí ¿Verdad? En el servicio Que da la fundación Verbo y Vida En ese servicio hermoso Y gracias a Porque Dios lo quiso así Y los instrumentos Que aún usa Ha usado Y aún usa En la fundación Verbo y Vida ¿Para qué? Para poder llevar Esa paz Esa alegría Esa tranquilidad Y ese consejo También A esas personas Que tanto lo necesitan Vamos a escuchar música Sí Vamos a escuchar música Y al regreso Venimos con más De casa de oración 04247041430 Y con gusto Leeremos sus mensajes Ya volvemos Jesús y María Los primeros invitados De nuestro hogar Así es Jesús y María Amigos Los primeros invitados En nuestro hogar En nuestra familia Y si en tu hogar En este momento No está Jesús y María Pues es un momento Para poderles invitar Así como las bodas de Caná ¿Verdad? Así como las bodas de Caná Claro que sí Y recordemos Que también es uno De los eslogans Del programa De los loops Del programa Familia que reza unida Permanece unida Y eso también Se puede afirmar Y vamos Ya para terminar De pareja Que reza unida O matrimonio Que reza unido Permanece unido Por eso Hablar con Dios Ayuda Y este es el último punto Y este es el diálogo Que tengo que hacer Hablar con Dios Ayuda el diálogo Con el cónyuge Es importante Que nosotros Como pareja Nos podamos comunicar Entre sí Pero teniendo a Dios Por él También Allí Como Como el Como el que nos va A guiar Como el Espíritu Santo Que ya lo hemos hablado ¿Verdad? Es como un triángulo Exacto Nosotros vamos a hacer Como un triángulo O sea Está Iván Y él Y arriba Está Dios Entonces Ese es el triángulo Perfecto Cada cónyuge Se une Con el vértice O sea Con el que está Allá arriba Que es Dios Que se hace presente En cada uno De nosotros Con su luz Con su fuerza Y con amor Porque cada uno De nosotros Hemos recibido A Dios ¿Verdad? Y al Espíritu Santo En el bautismo Yo tengo que Reconocer Y saber Que Dios Habita en ti Y tú tienes que Reconocer y saber Que Dios Habita en mí Si nosotros Supiéramos Empezando por nosotros Que somos presencia Viva De un Dios Vivo Pues De verdad Que muchas cosas Cambiarían Y que tendría Y que tenemos Que pedirle A él Precisamente Que nos Ilumine Que nos llene De su paz De su amor Aunque a veces Estemos así ¿Verdad? Este llenos De rabia Eso no es momento Tampoco para dialogar Tenemos que Calmarnos Y pedirle al Señor Que nos ilumine Y que nos dé Su Su santo espíritu Para amar Por encima de Para perdonar Por encima de Para confiar Por encima de Y para expresar Lo que siento Por encima de Y para escuchar También Por encima de Entonces Siempre Son cosas Mira El diálogo No es fácil No es fácil No es fácil Porque Aunque uno Pase 50 años Escuchando hablar De diálogo Este Siempre Tiene Siempre está Cometiendo errores Por eso es que Importante Nuestra querida Audiencia ¿Verdad? Nuestros queridos Ollentes Que Este Todo esto Para nosotros También es Por supuesto Es un repaso Claro que sí Y tú Entonces No porque Tú que hablabas Hace un momento ¿No? Y en este punto Que habla De ese diálogo Con la pareja Pero también Con Dios Ese tridente ¿Se puede decir tridente? O ese Perdón Ese triángulo ¿Verdad? Donde Dios Está por encima De la pareja De los cónyuges Donde un día Juraron Donde un día Ante testigos ¿Verdad? Todos esos invitados Que estuvieron allí En la boda En el sacramento Pero el principal testigo Pero el principal testigo Dios ¿Verdad? Presente en medio de ellos En medio de nosotros Todos los que estamos Casados por la iglesia Y hemos recibido Ese santo sacramento Porque el sacramento Son signos ¿Verdad? Sensibles ¿Verdad? Que nos dan las gracias En perennidad O sea nos dan las gracias Para siempre ¿Y qué es ¿Qué es una gracia? Una gracia es un regalo Que Dios nos da Por lo tanto Si nosotros nos diéramos cuenta ¿Qué tamaño? ¿Qué grande es ese regalo? ¿Para qué tenemos nosotros? ¿O para qué recibimos nosotros regalos? ¿Para meterlos debajo de la cama? ¿O en el clóset? No Nosotros recibimos regalos ¿Para qué? Para usarlos Para utilizarlos Por eso Si mi esposo cumple el 21 de agosto Y yo el 29 Y recibimos regalos Para usarlos Ese es otro tipo de regalo Es otro tipo de regalo Pero bueno Estoy hablando en el sacramento Sin amor El sacramento como tal Es un regalo Que todos lo hemos recibido Egris Por eso Tú como matrimonio Ustedes que están escuchando Y Angie también cumplió años Y Angie también cumplió años En estos días Bien Este Es poder Recordar Que hemos recibido Una gracia Un regalo Allí en el altar El cual nosotros Tenemos que pedirle a Dios Y reclamarle al Señor Esa gracia que recibimos ¿En qué momento? En el momento Que tu matrimonio Está en dificultad En angustia O en algún problema ¿Para qué? Para que Dios Haga efectiva esa gracia Ese regalo de nosotros ¿Para qué? Para unir ¿Para qué? Para edificar ¿Para qué más? Para que si hay momentos O están pasando momentos De angustia Momentos fuertes En su matrimonio Incluso con su propia familia El Señor Venga a obrar allí Y va a obrar maravillas En cada uno de nosotros Eso lo hizo Tobías y Sara En el libro De Tobí Aquel En el Antiguo Testamento Donde nos habla Esa historia tan hermosa De Sara y Tobías Es una historia muy hermosa De la cual le invitamos Para que lo lean Es muy corto Pero El capítulo 8 Tiene Tiene algo muy hermoso Y es una oración Es la oración que Hay varias oraciones allí Pero Esta oración que hace Sara y Tobías Como esposos Tobías como cabeza de hogar Donde le dice a su esposa A ver mujer Levántate Y vamos A orar Vamos a pedirle A Dios ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando Están pasando una necesidad Están pasando una aflicción Una angustia Y ellos hicieron valer Lo que habían recibido Pedirle a Dios Invocar a Dios Aquel Que en ese triángulo Que acabamos de dibujar ¿Verdad? Llenamente Estaba encima Y está por encima De todo problema De toda angustia De toda dificultad En ese matrimonio Y algo muy hermoso Y ojalá Que pudiéramos hacerlo todo Pero yo más bien Les invito para que lo lean Capítulo 8 Versículo Cuatro en adelante Dice así Tobías Se levantó De la cama Y le dijo a Sara Mi amor Levántate Y hagamos oración Para pedirle al Señor Que tenga misericordia De nosotros Y nos proteja Ella se levantó Y los dos Comenzaron a orar así Pidiendo a Dios Que los protegiera Alabado sea Dios De nuestros antepasados Alabado sea Tu nombre Por siempre Que el cielo Y la creación entera Te alaben Por todos los siglos Tu creaste a Adán Y le diste a su esposa Eva Como compañera Y apoyo Y de ellos Nació todo género humano Tu dijiste No es bueno Que el hombre Este solo Le voy a hacer a alguien Que sea una ayuda Adecuada para él Ahora Yo no tomo A esta mujer Movido por deseos impuros Sino con intenciones Sinceras Dígnate Tener compasión De mí Y de ella Y concédenos Llegar juntos A la vejez Y ambos Y ambos añadieron Amén Amén Y se acostaron Para pasar la noche Palabra de Dios Te alabamos Señor Hermoso Hermoso Es una oración muy hermosa Que como esposos Oye A ustedes que están allí Escuchando A nosotros que estamos Acá en cabina Y a Angie Y a su hermana Nos está recordando El Señor Que si es verdad Que hay una gracia Que recibimos La recibimos en el bautismo La recibimos en el sacramento De la confirmación La recibimos en el sacramento De la penitencia La recibimos en el matrimonio La reciben los sacerdotes En el orden sacerdotal La reciben los enfermos En la opción de los enfermos Me falta uno La confesión Pero la recibimos Y por tal motivo Tenemos que dar uso De ella Y es en el momento Como matrimonio Nosotros debemos pedirle al Señor Listo Llegamos ya Al final Listo Sé fin Sé fin Bien Llegamos al final Por el día de hoy En nuestro programa Casa de Oración Estuvimos todos Bajo la bendición De Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén En la parte técnica Nuestras amigas Y hermanas Servidoras Bienvenida Sara Y Angie Frente a los micrófonos Mi esposa Erick En Salva Iván Les decimos Dios les bendiga Y hasta pronto Chao Gracias por regalarnos Un espacio En sus hogares Pongamos en práctica Lo aprendido Y hagamos de nuestra familia Un cielo en la tierra Dios los bendiga Y hasta la próxima